Pues, este, muchas gracias a alguien por esta entrevista para el proyecto que tenemos sobre archivo y en archivo. Y bueno, te quería, este, primero que nada preguntar un poco sobre ti, ¿qué nos puedes compartir sobre ti? Si quieres, puedes compartir dónde naciste, cuándo naciste, y este, un poco de tu trayectoria que te puedas describir a ti mismo. Ok. Pues, mi nombre es Argel Camacho, nací en la Ciudad de México en 1978, muy joven, o casi recién nacido, mis papás se fueron a vivir a Mexicali, ahí vivimos algunos años, luego regresamos otra vez a la Ciudad de México, y desde que cumplí ocho años hasta ahorita, he vivido en Aguascalientes. Ha sido, pues, yo considero que el lugar en el que me crié y crecí. Entonces, aunque nací en la Ciudad de México y he vivido un tiempo en Mexicali, me considero aguascalientense. Claro. Y, ¿cómo describirías tu trabajo? Eres artista visual, eres, bueno, una persona que colecciona, que recopila archivos, y, bueno, tu trabajo también creo que tiene que ver con el ámbito del multimedia, de las artes digitales, pero, ¿cómo tú describirías tu propio trabajo? Pues, esas etiquetas, pues, son complicadas porque, por ejemplo, he luchado mucho con la etiqueta, por ejemplo, de artista, sobre todo por quienes la usan como una manera de diferenciación, por ejemplo, con los artesanos o con los diseñadores. Entonces, cuando se utiliza la palabra artista como estatus o como una forma de separarse de otros, no suelo utilizar con esas personas el mote de artista, cuando se entiende como artista como estas manifestaciones libres y que van más allá de la técnica o la disciplina, pues, sí me considero artista. Y la etiqueta que he encontrado, o las etiquetas que he encontrado que me dan más libertad es la de productor cultural, que es muy amplio. Otra etiqueta que me gusta llevar es la de punk. Entonces, soy un productor cultural punk. Muy bien. Y, bueno, este, creo que últimamente algo que te caracteriza, que te caracteriza, o caracteriza, este, un poco en tu trabajo, por lo que la gente te ubica, este, aquí en Aguascalientes, y para Aguascalientes también en otros lugares, es el de, es el de los archivos. Pero, ¿podrías contarnos, este, un poco de esa trayectoria? Tomando en cuenta, por ejemplo, este, lo que hacía desde hace quizás más de 10 años con la agencia y estas recopilaciones de diversos productos culturales y, este, evidencias de la producción de otras personas que, este, que han recopilado y cómo han funcionado para ti. Una de las cosas es que creo que mi formación, asumí en algún momento que mi formación sí era la académica, la que tuve en la Universidad de las Artes, en la licenciatura y luego la maestría, pero después, como que siempre había tenido por separado la formación no formal que había sido a partir de los movimientos sociales, trabajar con organizaciones o con los grupos juveniles o, entonces, pues mi formación es el PONC, de la calle, los grupos sociales, la universidad y luego una paralela que es la autoformación a partir de juntarme con excompañeros de la universidad y un maestro y formar la agencia, Rolando López, Bernice Cortés, Tanesh López, en su tiempo Alex Servín, se me van a pasar muchos, pero Cristina Franco, éramos un grupo numeroso de exalumnos de la licenciatura en Artes Visuales que decidimos empezar a hacer ejercicios y reuniones en los cuales abordábamos partes que considerábamos que había faltado en nuestra formación académica y esos grupos de estudios se convirtieron en la agencia abordando el arte contemporáneo y todas estas prácticas y a partir de eso a lo que empezamos a llegar es a esta noción de que el arte no era necesariamente solo los objetos que podía que podía producir un artista, ¿no? sino que estaba más bien y sobre todo en nuestro contexto la producción artística, el objeto pero también dónde se exhibía eso las galerías, los museos quién hablaba de ello los críticos la prensa entonces empezamos a entender que Aguascalientes lo que tenía que integrar era un sistema del arte como más robusto y empezamos por eso luego como a tener una visión más amplia de solo la producción artística en ese sentido y una de las líneas fue la investigación y el ir buscando una línea sobre el arte contemporáneo entonces empezamos a hacer un trabajo que se llamó la historia la historia reciente del arte en Aguascalientes donde buscábamos pues cuáles eran como las líneas que podíamos encontrar sobre el arte contemporáneo en Aguascalientes y para ese trabajo lo que empezamos a hacer es buscar material y cuando encontrábamos ese material pues eran colecciones de notas periodísticas de volantes de carteles de fotografías y de material que teníamos por ahí regado y un momento creo que importante para mí para muchos que tenemos ahora la noción de archivo en Aguascalientes es que hizo una visita por medio del Sistema Nacional de Creadores a Aguascalientes Mónica Meyer cuando vino Mónica y nos habló del archivo Pinto Miraya creo que cambió nuestra noción porque no era nada más el estar haciendo un trabajo o una línea paralela a la producción sino que ella no entendía eso como su producción artística entonces nosotros habíamos separado eso y a partir de ese momento entendimos que hacer archivo hacer investigación y hacer otras cosas que no necesariamente cabían dentro de el paradigma que teníamos de la producción artística pues era muy posible y que ya estábamos haciendo entonces a partir de eso pues nos dimos cuenta pues seguíamos estando abordando eso como producción artística y seguir avanzando en esos trabajos entonces a partir de ese momento empezamos a formalizar el proyecto artístico que era Archivo Colectivo Historia Reciente del Arte de Aguascalientes que recopila gran parte o que recopila el material que estuvimos haciendo para esa investigación y que la idea era conjuntar materiales y colecciones de personas con quienes platicábamos sobre lo que había sucedido en Nuevas Calientes y que lo ponían a disposición de los demás entonces siempre tuvimos a partir de esa idea del archivo colectivo esta idea de tener un lugar preferentemente digital para que todos pudieran tener acceso en el cual fuéramos recopilando materiales lo más en bruto posible para que investigadores alumnos estudiantes pudieran acceder a eso en algún momento y de ahí surge de esa parte lo empezamos a hacer bajo este paradigma de las artes en Aguascalientes aunque en realidad solo estábamos abarcando las artes visuales y de las artes visuales solo aquellas que ya estaban como predeterminadas atravesado por varias cosas la idea de empezar a integrar ahí elementos como los fanzines pues empezó a a hacernos ruido ¿no? si el rock consideramos que el movimiento del rock en los noventas tenía relación con las artes visuales muchos artistas visuales habían comenzado en los movimientos juveniles del rock en Nuevas Calientes y habían hecho grupos de rock o fanzines o participado en en las presentaciones audiovisuales de de los conciertos entonces eso nos abrió la posibilidad de pensar que a lo mejor la visión que hasta ese momento teníamos de las artes había sido reducida y lo empezamos a ampliar entonces cualquier manifestación más allá de de las ya predeterminadas como artes visuales podía entrar dentro del del archivo colectivo y al momento de que se empieza a hablar de fanzines yo lo ligo con que yo fui partícipe en mi adolescencia del movimiento de fanzines en Aguascalientes y había tenido pues como la iniciativa de coleccionar y recuperar fanzines a partir de encontrarme una publicación de del ginger y así pero era algo que estaba aparte separado uno del otro hasta que en algún momento lo logramos integrar al archivo reciente del arte a la historia reciente del arte en Aguascalientes por diferentes razones ese decido yo asumir como la custodia de esa parte del del archivo para enfocarme solo en los fanzines y empezarlo a trabajar porque a veces era difícil con los compañeros coincidir en momentos o en las discusiones entonces como era la parte del archivo con la que yo tenía más contacto y más conocimiento decidí empezar este proyecto ya paralelo a ese que está basado en el archivo colectivo y que se desprende y ahora se asume como un apartado del del archivo en general ajá y este bueno entonces este de esta de este archivo del arte reciente en Aguascalientes este y de este inquietud que tenían por registrarlos tanto de eventos culturales eventos artísticos y este los que tenían que ver con el rock y luego los fanzines surge tu idea de bueno y además de esto que comentas que en la adolescencia participaste en un movimiento de fanzines descubres más adelante el libro este de Ginger que dices que bueno aquí no lo has comentado pero dices que tenía un fanzine tuyo ah sí la situación es que yo tenía mi colección de fanzines o el acumulado de fanzines ahí que había tenido durante mucho tiempo y yo recientemente había hecho un fanzine que se llamaba Versus y Diversus y en una feria de libro ahí en la Casa de la Cultura escucho que hay una presentación editorial sobre un libro de fanzines me llamó la atención porque hasta ese momento yo no había escuchado hablar como más formalmente sobre fanzines sí entre los grupos en los que me movía pero en una forma más institucional no entonces fui a la presentación estuve escuchando al Ginger que había hecho una recopilación ahí de de fanzines y yo dije bueno pues va a estar a estar bien muy seguramente no tendrá todos los fanzines y sobre todo no tendrá los míos y cuando consigo la publicación hay una parte muy interesante del libro que es un apéndice que viene como todo el el despliegue de fanzines de la colección del Ginger organizada cronológicamente y el último de los fanzines que aparece es uno de 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 mis fanzines en el momento en el que vi que que estaba mi fanzine ahí que estaba documentado con con el contenido con el nombre de la de la autoría este me también me me cambió cosas porque pues sí es es importante esto de los fanzines y aunque no tenía como los conocimientos y y y toda esta noción y lo que empecé a hacer desde ese momento fue si ya pues esa caja empezarla a ir ordenando y y cuidando cada vez esperando que en algún momento algo sucediera con ella pasaron como 20 años de de eso para que se integrara esta colección pero sí fue a partir del ginger y de su disciplina archivística que que a mí me me hizo valorar el trabajo que estaba que había hecho yo y que los compañeros fanzineros también habían realizado así es y bueno hay otra anécdota que a lo mejor bueno que a lo mejor se conecta con otras y con esta misma este y creo que tiene que ver bueno porque yo te conocí hemos dado clase juntos este vimos multimedia tres este dos o tres tres veces sí sí tres veces que es este pero creo que te conocí justamente a partir del archivo este del arte reciente en Aguas Calientes y o sea no que tú me lo mostraras sino yo lo yo lo encontré y otras personas que conozco me lo me lo mencionaron y también por este por el por un taller que creo que fue durante la pandemia que dio este Caliope Martínez sobre el archivo sí en el que también estaba Alicia Cruz y había otras personas interesadas en archivar cosas como no institucionalmente pero empezar a archivar sí yo creo que ya para eso que te cuento es como la semilla el desarrollo la noción de archivo pero la forma en la que esto tuviera una formalidad y tuviera como una disciplina y y una noción más estructurada es a partir de yo a Caliope no la conocía personalmente pero me encontré una una un post en internet ¿no? de que convocaba como un taller independiente sobre archivos de la sociedad civil y me pareció como muy interesante y sí justo era en este momento pandémico en el que pues las reuniones eran en línea pues forzosos ¿no? y ya tenía yo contacto con con Alicia Cruz también con ella ha habido una relación siempre muy estrecha porque coincidimos en formas de producción desde performance desde el asumir el archivo como producción en temáticas en muchas formas y ella estaba haciendo su proyecto de archivo en diversa entonces era el único referente que tenía yo de otro archivo independiente y a partir del curso pues nos encontramos ya más formal pues contigo ¿no? ya sobre tu proyecto en conjunto con Wikimedia Commons el de pues creo que todavía sigue como medio en proyecto el del Cinema Nubo quien más estaba estaba Sosa con una colección personal de mangas y cómics y quien más por ahí creo que estaba Raquel Raquel y que lo trabajaron con el arte feminista ajá sí que ellas también han empezado a a formalizar ya sobre el movimiento feminista el archivo y Willy ¿no? del observatorio de violencia y género que más bien era como un proyecto todavía del cual no he sabido más pero pero si estábamos en conjunto estas estas formas de empezar a asumir que no sólo desde la institución se podía establecer esos archivos y eso también a mí me detonó mucho en relación a esta idea de autonomía de empezar a asumir nosotros la responsabilidad de nuestros materiales y no esperar a que viniera una institución a quererlos apropiarse de ellos o que alguien ajeno al movimiento fuera quien hablara de nuestras historias ¿no? Así es sí y bueno justamente en coordinación con eso que señalas y la relación que tienes con Alicia Cruz y su proyecto de diversa y el archivo LGBT y QMAS y además los contactos que ya tienes y esta pequeña red o gran red de arte y archivo ¿cuál crees que sea la importancia? Bueno ya como reflexión en este sentido del archivo la documentación el registro no solamente para los proyectos artísticos culturales sino en general pero bueno puede ser en particular para los proyectos artísticos culturales justo ahorita en lo que estamos reflexionando es sobre el ejercicio de poder del archivo ¿no? se le consideraba durante mucho tiempo como algo neutro como algo que nada más se iba y se consultaba y que incluso quien hacía el archivo lo hacía desde una distancia y una neutralidad creo que lo que tenemos que empezar a hablar es que no que todos los archivos tienen un emplazamiento y hasta que nosotros nos damos cuenta de que también podemos ejercer ese poder y ese desarrollo pues creo que es importante que las comunidades que han sido siempre desplazadas o relegadas empiecen a tomar una agencia sobre sus discursos ¿no? entonces a mí me parece muy relevante que no esperemos a que cuenten o vengan a decirnos nuestra historia y que nosotros seamos quienes también garanticemos el acceso a estos materiales que también es una una lucha ahí sobre que también es una lucha ahí sobre eh personal sobre la libertad de de los materiales culturales ¿no? en en contraposición con esta idea capitalista de de la cultura ¿no? como son bienes comunes de los cuales pues todos deberíamos de de participar de ellos ¿no? y bueno por último no sé si nos podrías mostrar tu este bueno tu tu fancioteca tu archivo de fanci y la publicación que es el resultado de ella lo que a partir de la formalización y del trabajo que se hace en en el taller con Calliope nos ayuda a eh tener la seguridad para participar en convocatoria eh de de la Secretaría de Cultura que es la de proyectos y coinversiones y lanzamos la posibilidad de formalizar el archivo ya en en estas cajas y carpetas y que de eso surja una dos publicaciones una cronológica y otra de por colecciones y logramos publicar este este catálogo es un catálogo que se hicieron 300 ediciones en físico pero que se mantiene de manera libre y gratuita de libre acceso con un código QR a a nuestro catálogo esa es una de las formas y la otra forma es la física aquí es donde contenemos las carpetas los archivos cada caja con su carpeta cada carpeta con sus con las descripciones archivísticas del fanzine y el fanzine en físico es donde ya se puede consultar de manera física cada una de de las publicaciones que tenemos resguardadas es un trabajo ahí exhaustivo de recopilar de ir juntando los datos de ordenar los materiales y así como esta carpeta pues son las diferentes colecciones una parte importante de esta es la forma de organización la organización del archivo de fanzines es a partir de colecciones y eso es bien importante porque cada coleccionista de fanzines que nos los ha donado prestado o mantiene su colección en relación a como la generó y ahí podemos ver los cruces generacionales o no de como en diferentes colecciones se repite el mismo fanzine o no entonces eso nos da una visión más amplia ahorita actualmente bueno hasta este proyecto hasta el cierre del 2022 tuvimos 360 y algo fanzines en la presentación del catálogo y del archivo se fue acercando más gente con nosotros y ahorita yo creo que ya ha de estar alrededor de los 500 fanzines que se han vuelto a recopilar con tres colecciones que se integrarán para el 2023 de esto y así es más o menos como funciona que se se ocurre en la cierre y así es más o menos que se ocurre en la cierre